Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Este es nuestro tercer video y estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros. El día de hoy aprenderemos una manera muy sencilla para la decoración de nuestras fiestas. Los banderines son ideales justamente para eso, ya sea en tela, en papel o en plástico. Ideales para la decoración de tus mesas de dulces, de tus fiestas temáticas o de tus pasteles familiares. ¡Acompáñanos! Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Papel, cartulina, tela o plástico del color de nuestra elección, regla, tijeras, lápiz, silicón líquido, lazo o listón para colgar nuestros banderines y finalmente el material para nuestra decoración. Lo primero que vamos a hacer es definir de qué material quiero hacer mis banderines. En lo personal a mí me gusta más cómo lucen en la tela o en el papel que ocupamos para el scrapbook, que bien se puede suplir con cualquier cartulina común. ¿Por qué me gusta más el papel de scrapbook? Porque tiene un gramaje distinto al de la cartulina común. Si se pueden dar cuenta, es muchísimo más delgado que el papel que utilizamos para scrapbook. Esto quiere decir que va a tener una mayor resistencia y una mayor durabilidad. Además de que podemos encontrar una gama muchísimo más amplia que en la cartulina común. Ya sea con textura o metalizados, también los puedes encontrar adiamantados. También existen diferentes formas en las que puedes hacer tus banderines. Puede ser en forma de rectángulo o bien así. En forma de guirnalda o la más sencilla y conocida que es en forma de triángulo. Esa es la que haremos el día de hoy. Más adelante les enseñaremos a hacer estas dos. Una vez que ya definimos el material, ahora elegiremos el color o colores que quiero ocupar. Los podemos hacer en un solo tono o en varios. Aquí va a ser imprescindible tener en cuenta la ocasión. Es decir, si son unos 15 años, por ejemplo, puedo contemplar el color del vestido de la quinceañera. Si es una fiesta temática, por ejemplo, de los Minions. Puede ser una combinación de amarillo con azul o amarillo con morado. Esto ya va a depender de la creatividad de cada quien. En este caso yo voy a hacer unos banderines para un bautizo y los voy a hacer con esta tela. Todos van a ser del mismo color. Y también voy a hacer unos banderines para un baby shower. Los voy a hacer en este rosa metalizado. Ya que tenemos definidos los puntos anteriores, lo siguiente va a ser marcar en nuestra tela o papel un triángulo. Las medidas son las siguientes. Va a ser una base de 25 centímetros por 30 centímetros de alto. Lo vamos a marcar de una forma muy ligera para no ensuciar nuestro material. Y lo siguiente será cortar nuestro triángulo. Una vez que ya tengo mis triángulos cortados, lo siguiente que haremos es hacer una pequeña pestaña que irá en la parte de atrás. Esta nos servirá para ocultar el listón que ocuparemos para colgar nuestros banderines. Vamos a marcar una pestaña de 3 centímetros. La vamos a doblar. Ahora con nuestro silicón líquido vamos a pegar la pestañita. Es importante solo ocuparlo en la parte de la orilla. No lo vamos a poner en la mitad porque si no esto va a hacer que obstruya el paso del listón. Y le vamos a cortar el sobrante. Así es como quedaron nuestros banderines. Como les había comentado, iba a ser uno de papel y uno de tela. Vamos a repetir este mismo paso dependiendo el número de piezas que deseo que lleve todo mi conjunto de banderines. Yo haré unas banderines para bautizo y unos para baby shower. Estos los voy a necesitar para un bautizo. Así es que decidí colocarle una blonda de papel en la parte del medio. Y le hice una personalización de mi bautizo. Le puse una florecita. Y en la parte del medio le coloqué una cinta doble cara de las que se utilizan para montaje. Recuerden que la parte de la decoración es opcional y eso ya va a depender de la creatividad de cada quien. Para los banderines que voy a ocupar para el baby shower, le voy a colocar un encaje más o menos 23 centímetros. Y se lo voy a pegar aquí. Lo voy a decorar con un moñito. Y voy a finalizar con un botón con figura de carita de bebé. Y ya quedó. ¿Qué les parece? Lo único que resta es colgar nuestros banderines. Recuerdan la pestañita que dejamos en la parte de atrás. Es justamente para que pase el listón y no sea visible a la hora de colgarlos. Recuerda que tú defines a qué distancia lo vas a querer. Así es como quedaron nuestros banderines. Esperamos que te hayan gustado. No te olvides de regalarnos un like, de suscribirte a nuestro canal y de compartir nuestros videos. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video